La Autoridad Marítima de Panamá y la Dirección General de Correos y Telégrafos realizaron el lanzamiento de la primera emisión de sellos postales conmemorativos al registro de buques, como un acto de reconocimiento público a esta importante actividad que desde la época colonial ha marcado la pauta del desarrollo de nuestro ismo. El director de Correos y Telégrafos, Rubén Gómez, destacó el impacto que esta actividad marítima representa en la vida económica de nuestro país. Correos de Panamá, con la potestad de destacar acontecimientos mundiales y nacionales relevantes a través de la confección, impresión y emisión de sellos postales, hace que estas estampillas sean embajadoras de cultura y de historia centenaria del registro naval de Panamá. No puedo pasar por alto que este lanzamiento, que hace Correos como deferencia al centenario del registro naval de Panamá y a la Autoridad Marítima de Panamá, transciende nuestras fronteras, ya que será compartido en 192 países, miembros de la Unión Postal Universal, UPU, y de los países de la Unión Postal de América, España y Portugal, UPAEP. Jorge Baracat, ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la AMP, dijo que este es un gran día para celebrar y reconocer ese esfuerzo de cada uno de ustedes, el cual se valora y se aprecia a nivel nacional e internacional. Con la primera emisión de sellos postales conmemorativos al registro de buques, marca un hito en nuestra historia patria, pues por primera vez se le rinde honores a una actividad que desde la época colonial ha marcado la pauta del desarrollo del Istmo, bordeando por los dos más importantes océanos de nuestro planeta. Esa vocación de país marítimo inspiró a ciudadanos ilustres para que a principios del siglo XX se dieran importantes pasos, que hoy todos los panameños debemos agradecer. Esa vocación de país marítimo inspiró a ciudadanos ilustres para que a principios del siglo XX, específicamente el 15 de diciembre de 1917, se dieran importantes pasos, con los que Panamá inició su andar en el competitivo mundo de las industrias marítimas, y se abriera también una ventana de oportunidades en esta área de la economía, las cuales sentaron las bases para el éxito que hoy en día tiene el Registro Internacional de Buques de Panamá. Constituyéndose desde 1993 como el país número uno en registro de naves a nivel mundial, lugar privilegiado, ostentado con más de 8.000 buques registrados.